eh que onda raza vamonos a darle una cumbia chidita de mi compadre Aniseto Molina Aniseto Molina y esta cancion se llama la pollera colora no es pollera colorada para los que crean que es la colorada no 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 es colorada es colora la pollera colora esta cancion la vamos a estar tocando en tono de la menor tono de la menor si los concursos no me fallan en acordeon de sol tono de la menor en acordeon de sol bueno el principio de la cancion va a ser este principio de la cancion va a ser aqui ahi va eso va a ir acompañado de esto ahi va acompañado de eso vamos a ver que tal me sale con la cancion ahi va 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 Bueno, dijimos Y vamos a estar alternando Dice, la primera parte Que va a ser aquí Eso lo vamos a estar repitiendo Va de nuevo despacito Eso lo va a estar repitiendo Va de nuevo Ahí está Lo que sigue va a ser aquí Ahí está Va de nuevo Ahí está Lo que va a seguir Y se va a estar repitiendo Dos, tres veces Creo que lo hace en la canción Va a ser esto ahora Ahí está Que es casi lo mismo Va de nuevo despacito Va de nuevo despacito Ahí va Ahí está Voy a hablar la canción despacito Para que la parten en el primer espacio Y luego la velocidad original Que va a la canción Dice 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 ahí está, vamonos ahora por orden ahí está, vamos a estar alternando ahí está, con este y con este vamos a hacer así y luego acá voy a hacerlo con la canción para que vean como vamos a hacer bueno eso vamos a estar alternando, seguimos ahí está bueno eso lo vamos a meter aquí ahí está vamos a meter ese horno así en ese pedacito la canción despacio y seguimos ahí también lo podemos meter cada que haga ese peso podemos meter ese horno y queda la canción vamos a meter vamos a meter vamos a meter Ahí está Después de haber hecho este pedacito Que ya no sabemos tan bien Dice Desde aquí Vamos a estar repitiendo eso Después de ahí Va a meter el otro ritmo que sigue Este Ese ornito lo va a meter Ahí va Después de ahí De repetirlo ahí varias veces Creo que lo hace cuatro veces Vamos a hacer el otro ornito El otro que ya no sabemos Que viene siendo el intro Si Pero primero vamos a meter este Vamos a hacer el espacio Para de nuevo Después de aquí repetimos lo que ya habíamos dicho Lo que ya no sabemos de la canción Eso lo vamos a repetir Seguimos Vamos a hacer el espacio Estoy repitiendo los adornos que ya les había dicho ahorita Este y este Seguimos Estoy repitiendo los adornos que ya les había dicho ahorita Primer adorno Primer adorno que vamos a meter ahí Antes dice eso y luego Viene diciendo Va Va de nuevo Despacio Para adentro Para afuera Va de nuevo Para adentro Para adentro Para afuera Seguimos Siguiente adorno Es el siguiente adorno Va de nuevo pero ahora despacio Va de nuevo Va de nuevo Y seguimos Ahí está Ahí está Es el siguiente adorno Despacio Para adentro Para adentro Para afuera Va de nuevo Para adentro Para adentro Para adentro Para adentro Siguiente adorno Siguiente adorno Siguiente adorno Siguiente adorno Va de nuevo Despacio 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 Sería Despacio 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 Y con eso Vamos a terminar Ya la canción Con este adorno La podemos acabar En el momento Que nosotros queramos Sería Sería El tesoro El tesoro La Es Es El tesoro Ahí está, sería otra vez Y le acabamos en el momento que nosotros queramos Se va bajando el volumen de la canción Bueno, vamos a ver si no le falta nada Ahí está, ya con eso quedó El instruccional completo Les recuerdo a toda la raza que me quiere comprar instruccionales Que aquí abajo en la descripción del video Está información de contacto, raza, ahí está mi correo electrónico Facebook y Whatsapp para que me apoyen Y me sigan comprando, apoyando ahí Con el proyecto que se llama Maquinista Cordeón, para que sigan Empeando sus relitas instruccionales Ahí estamos sus órdenes, raza Este es mi correo electrónico, Facebook y Whatsapp Sobres